Vamos a empezar con esto que dice Algo de la música que nos enseñara el señor Manuel López Obrido Sonorámico Ahora Algo para los rudos Algo para los rudos Algo para los rudos Descargan para bailar Y suena la tumba Y suena la tumba Y suena la tumba Y suena la tumba Algo para los rudos Algo para los rudos Descargan doesn't Descarga de los ceros, descarga para gozar, descarga de los ceros, descarga para bailar. Y llega Don Jorge, Don Jorge y su timba, y llega Don Jorge, Don Jorge y su timba, y va, y va. Sonorámico. El sonido que impone el ritmo en México. Sonorámico. Sonor. Sonor. Dice. Suena la tumba, la tumba de mi, suena la tumba. Ahora para el bicho el bicho, siempre con deseos de los ceros. Saludos para el cachorros, Colombia Fuerza Nacional, para Vicado Marco. Hoy diciembre con deseos de los ceros, desde la constitución de la república. Sonorámico. Descarga de los ceros. El sonido que impone el ritmo en México. Descarga de los ceros. Descarga de los ceros. A ver, pechos. A ver, pechos. Invítale una de aquí yo, de las de Toby. Ahí van los de Toby. Ahí van los de Toby. De los ceros. Invítale otra a pechos. A los que quieran chupar. A los que quieran chupar. A los que quieran chupar. Allá, allá. Repelón. Repelón. Vaya salud. Querían los amigos los cachorros. Ahí van para el pelón. El saludo que impone Báilalo, báilalo Báilalo Descarga de los ceros Descarga para gozar Descarga de los ceros Descarga para bailar Ahí va para el El Calimero La potencia PDC, allá en México Ahí va para el Bielo y los Tronquis de Sinaloa Venimos con una sola razón Báilalo, báilalo Para el Barrio de la Calimero Dicen Dicen Martino Chocho Dicen Saludos Saludos para choncias Mijas de la Nueva Llegaron los amigos vaciados Saludos Saludos Para hacerle Margarita Eri Ahí va para Blanquita Para hacerle los cuatro goles De Chiva Mayor La organización es Dicen 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 Dicen